Bueno pues, hoy el vlog va a ser bien cool, especialmente, bueno, especialmente no, sino que simplemente va a ser cool porque vamos a ir a San Juan, Piero Piedra, o yo no sé a dónde vamos, pero el punto es que tenemos un proyecto en el cual tenemos que hacer un scavenger hunt en San Juan. So, vamos a estar tomando fotos en sitios cool en San Juan, como un proyecto de historia. Que en verdad lo encuentro totalmente innecesario porque ya se está quedando la clase. Pero, vamos a hacerlo anyways, porque no vamos a perder el punto. Y pues, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a vlog, so que, vamos. No, pues ya fuimos para la catedral, ya fuimos al Museo del Niño, ya fuimos a la puerta y en verdad que no hemos hecho nada. ¿Qué? Caramba, vamos a buscar la fuerte... Ah, mira, este es Sergio. Ah, yo voy, Sergio, te tengo que contar algo aquí, mira, vamos a aprovecharlo. Ok, pues, sabes que fuimos para el Fugation, para el Fugation, para el alma. Entonces, pues, había... Pero nos dejaron afuera, entonces no llegamos. Sí, estos tipos se tuvieron que regresar para su casa, que es Trilisa. Ok, pero entonces, estaba jangueando con una nena y como que empezamos a hablar de mis vlogs, obviamente. Empezamos a hablar de quien me dio, suscríbete, me dio, suscríbete, tira un comentario al otro día. Bueno, aquí, el punto es, que empezamos a hablar y ellos, ay, yo sé que es Sergio Tirado, ah, Sergio, 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 y yo, y yo, y yo, y yo, y yo le digo, 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 ah, tú conoces a Sergio, no, 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 lo conozco, pero... No, dime el nombre, dime el nombre, off, 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 el punto es, que dice, ah, sí, Sergio Tirado, sí, es que yo he visto sus cosas, y qué sé ni qué, le quedan bien, y yo, sí, es que él es un m***o y no pone video. Hace todo, pero no los pone. Mira, pero, Palverano, Palverano, Palverano. Ah, se ha ido tirado a YouTube. Behind the scenes, films, de todo, de todo. Y viene el project, el project. Es un proyecto bien duro. De Leonardo. So, stay tuned, dude. O sea, Sergio se acaba de meter en una foto de una campaña de algo, de David o algo así, a tomar un Snapchat. Es que todo el mundo ha estado poniendo fotos de ese, pues. Te metiste ahí, los tipos están... A ver, hay que ser león, se dice. No, pero lo dijimos first hand, eso va a salir en la noticia de todos lados, tú sabes. ¿Cómo dónde decir? Yo creo que todos los maestros, parece que todos los maestros de historia son todos unos ridículos. Vamos a ver nenos de Mara Reina haciendo exactamente lo mismo que nosotros, so. So, maestros de historia de Puerto Rico. Maestros de historia de Puerto Rico. Si me están escuchando, tiren el like, el comento y suscríben. ¿Cuánto es San Cristóbal? ¿San Cristóbal? ¿Es una fortaleza? Sí. Es una fortaleza, ¿no? Pero, ¿y no hay una calle de San Cristóbal en otro lado? No, esta misma que está cruzando aquí. ¿Esta? ¿Esta? ¿Es esta? La que está cruzando así. Pero yo no sé San Juan. Seguimos. Wow, Pokémon Trainer Sergio. No sé, pero la gente sigue ahí, so. Va a ser difícil. Casa de Cultura Ruth Hernández. Dos horas y treinta y tres minutos. ¿Dónde está? Pero eso es bono. No. Es que yo quiero bono, lo que está en la historia, lo que todos tenemos acá. Sí, es verdad. No, no ofensa. ¿De verdad? Sí. Ah, ¿es que tomase una foto ahí? Ah, pues dile al Tali este que me dio puntos de bono. Mi papá restauró eso. ¿De verdad? Sí, mi papá hizo eso. Tali, puntos de bono. Puntos de bono porque yo vine, yo hice eso. Yo estaba ahí, trepado. No, pues yo no estaba ahí, trepado. Mi padre estaba ahí, trepado. ¿Te quieres trepado? No. Déjame verlo, déjame verlo. Déjame verlo, déjame verlo, déjame verlo. El pasado. Antonio, no me puedo hablar. El pasado. Espera, déjame verla. El pedoto. ¿Dónde está? Ah, sale el pelo nada más. Qué carajo. El pasado, el cabrón. Vamos a comprar una agua. ¿Tú qué? ¿Agua o piragua? Agua, digo. Si para la que estamos en una agua. ¿Agua? Una agua. ¿Una agua o un agua? Mira, hay una freaking piragua ahí. Ajá, el piragua allá. Vamos para allá. Cuando tú debes estar en ese momento, te vas a comprar un agua. Cuando puedes comprar una piragua. Es que... Es que no, la gente que no es curta, eh. O sea, que no ama el amor puertorriqueño. O sea, agua. Yo me voy a comprar una piragua. Ricky, no, vamos a comprar una piragua. Vamos a comprar una piragua. Vamos a comprar su agua a Trili. Vamos a comprar su agua a Trili. Diste, para esto es que tú vienes a San Juan. No toma la agua que muestras trili. Yo me quedo con mi agua. Es agua. Tú debes comprar pir. Piragua. F*** yo. Piragua. 3,5. No food. No water. All the hydration. No water. Digo. No water. Si no, no. Si no, no quiere que quix. What? No quiero que escribes. Nos queremos ir ya. Y no encontramos un sitio. No hay un sitio en Perú y en Lima. Hey, 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 Perú se respeta. Perú va a nada mundial. No, pero es verdad. Nos queremos ir ya y nos encontramos al puertón. No tomamos en este puertón y ya decir que pensábamos que era este. Él nos va a decir ya de qué rutas son, pero en su mente. No nos va a decir qué rutas son, en verdad. Ay, hey, hey. Y por eso tenemos el punto de bono. Para hacer el canso de la... A mí me importa el punto de bono. Loco, tengo... Todo el mundo tiene nada de historia. El botón donde se nos ve. La verdad no puede ser. Ya. Vamos a ver. Ok. Vamos, corillo. Dale, vámonos. Vamos, corillo. Vamos, corillo. Vamos, corillo. Vamos, corillo. Vamos, corillo. Vamos, corillo. Gracias.